Solo tú me sacas una sonrisa, solo tú eres la única que me enoja Solo tú me sabes amar, con solo hablar me calma Solo tú me sacas una sonrisa, solo tú eres la única que me enoja Solo tú me sabes amar, con solo hablar me calma Solo a ti te puedo expresar lo que me está pasando a mí Con nadie más mi amor me puedo yo abrir Mis aventuras completas contigo compartir Si baby Cada vez que me cela me demuestras Que todavía me amas nuestra relación sigue fresca Levantarme a tu lado, tenerte en mis brazos Sentir la calentura de tu cuerpo Respírale el aroma de tu pelo Por la mañana tu ser lo primero que veo Y siendo fea te dejo Tu personalidad, amor es lo que quiero Solo tú me sacas una sonrisa Solo tú eres la única que me enoja Solo tú me sabes amar Con solo hablar me calma Solo tú me sacas una sonrisa Solo tú eres la única que me enoja Solo tú me sabes amar No me calma Solo tú, 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 tú Solo tú, baby Solo tú, 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 tú Y junto a ti la vida se me ha hecho amor mucho más fácil La felicidad que siento es lo que me tiene aquí Y a ti en mi vida me puedo enfermar Con solo pensar me pongo bien mal Baby tú eres mi medicina Como tú no hay otra Tú eres la única que brilla Eres mi estrella Eres mi estrella Eres mi estrella Eres la única que brilla Eres mi estrella Solo tú, 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 tú Solo tú, baby Solo tú, 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 tú Solo tú, baby Solo tú, 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 tú Solo tú, baby Solo tú, 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 tú JL, Marín Surrenda, pa' que aprenda Illuminati, Zumba Lempi pa' que ella mueva su body